Hoy se me dieron un lagarto, mano Me dieron un pato Te dieron Ya, ya, toma, 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 toma Ya, chao ¿Qué hago? Yo te asesivo, tú ¿Qué se hacía? Te corre, ¿no? No, tienes que golpearlo y empujarlo hacia el mar Toma, mierda No, si decía... Es todo contra todos ¿Que ya perdí, ya? ¿Ya perdió? ¿Que ya? Perdió el gordo ¡Ah, el pe... Pero tú tienes que caer tú, güey Uy, che, un manche se cree malo, ¿no? Estaba poniéndole volumen ¿Qué? ¿Me diste el pe... un manche? ¡Oh, güey, vivo! ¿Qué haces? ¡Sal, sal, sal! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Acá! ¡Uy! ¡Uy! Eso, 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 eso! ¡Un juguete, puedo agarrar, güeyón! ¡Qué! ¡Corta! ¡Ah, qué soy! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Ese hubo se cree bueno! ¡Oh, mídese cada vez! ¡No, no, no! ¡Ese hubo, no! ¡Aleta! Ni siquiera dijo nada, ¿eh? ¡No habló! ¡Aleta, no, no! ¿Estás jugando? ¿Estás jugando a la zota? ¡No! ¡Ozito! ¡Cállate! ¡Ya cae yo, ¿quién? ¡Páres de eso! ¡Vamos, subo! ¡Cómo es eso! ¡No te van a usar poderes, pey viejo! ¿Cómo te van a usar poderes? ¡Ay, cómo es eso, güey, vos! ¡Cállate! ¡Me han hecho! ¡Oye! ¡Avanzo! ¡Ivo! ¡Me está arrastrando en este! Ese roncha por botarme a mí, la ha cagado. ¡Oye! ¡Penita! ¡Qué penita, de verdad! ¡Me da mucha pena que tenga bajo! ¡Sí, si qué haces! ¡Ivo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡No, no, no! ¿Qué te da, chaca? ¿Qué te da? ¡Penita! ¡Oh, son muy bajos, se los juro! ¡Ya me di cuenta, güey! ¡Tienes que estar caliente! ¡No me da un fútbol nada, güey! ¡Tira plato, güey! ¡Cómo viene a tirar plato, güey! ¡No está la madre, qué vas a hacer! ¿Qué fue? ¿Te colgó? ¿Hola? Sí, pana. ¡Salt, osito! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te colgó? ¡Sal, sal, osito! ¡Yo te voy a hacer más! ¡Te vuelvo! ¡Me votó! ¡A unirte! ¡Estoy haciendo rellenos! ¡Estoy haciendo rellenos! ¿Puedo reconectarlo? ¡Digí pedazos, po! ¿O con qué letras agarra, ah? ¡Digí pedazos! ¡Digí pedazos! ¡Eres gracioso, compañero! ¡Ay, yo no sé cómo es vos! ¿Estás chévere? ¡Oh, mamita! ¡Oh, mamita! ¡No, pediza! ¿Qué haces, tío? ¡Oh, mamita! ¡Oh, mamita! ¡Prende! ¡Ah, bien, bien! ¡Si sube, si sube, si sube! ¡No puedo subir! ¡No me arrumaste ese rebote! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué! ¡Ay! ¡Oh! ¡Deja, roncha! ¡No me mates a mí, pero no seas tonto! ¡¿Quién fue ese baboso?! ¿Qué te pones a babar? ¿Oy, cómo? ¿Consigiste? ¿O quieres morir, payaso? ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira! ¡Ahí otro jugaste! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Yo te cagaste, ah! ¡Yo te cagaste, ah! ¡Oh, qué güey! ¡Míralo, peazo! ¡Oy! ¡Que! ¿Cómo lo botas, oh, así? ¡Meme, me, 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 me! ¡Mira tío, se... Se re veloz! ¡Se re veloz! ¡Se re veloz! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡No vencente! ¡No vencente! ¡Nadie va a ganar! ¡SALPE IWO! ¿Qué tienes, viejo? ¡SALPE IWO! ¿Qué tienes, viejo? ¡Uy no! ¡Está indie! ¡Mírala ese indie! ¡A ver! ¡Que vayamos a tragar el platonazo! ¡Uy! ¿Quién me han lanzado? ¡Está indie! ¡Está indie! ¡Está indie! ¡Está indie, huevón! ¿Por qué no le ha gustado ir a un chino? ¡No le ha gustado ir a un chino! ¿Por qué no le ha gustado ir a un chino? ¡Ha entrado, ha entrado! ¿Otra vez? ¡Uy eso que chucha tiene aún! ¡SALPE! ¡ÓTANI! ¡SUSCRIBETE! ¡No es ese huevón! ¡Oh, tenete claveza! ¡Me ha olvidado! ¡Uy no! Miren a chino, es pro player ¿Cómo es? Me bloquearon Me loquearon Uy, no, no, no Me bloquearon Me bloquearon, me veo No hice nada, me veo Ah, el pebo a vos Ya, 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 gordo, gordo ¿Qué haces? Iza, me estoy agarrando Iza Ah Que te cagaste, a ver, a ver El foto de osito A ver, a ver Me congelé, huevón ¿Quién me congeló? Métale el plátano Oh, sal ¿Quién me congeló, eh? ¿Quién me ha congelado? ¿Quién me ha congelado? ¿Quién me ha congelado? Que asco ¡Uy! ¡Oh, mkan! ¡Ya, ya, ya! ¡La bomba, la bomba! ¡La bomba, Jerico! ¡Uy! Un ch*** ¡Ahí, huevón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy a ganar, hermano! ¡Voy a ganar! Se crees malo, ¿no, huevón? No checa vaca ¡Cómo se nada, ¿cómo se nada, huevón? ¡Tú, tí, 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 tí Salga, ¿por qué tiran plátano? ¡Dios mío! Oh, la están afectando cuando muero. Ah, rara eso, ¿no? ¡Hala! ¡Bota el barrio de ahí en un chino! ¡Hala! ¡Ay, una bombaza! ¡Oye, ay, ay! ¡Oh, ya, ya! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Cómo? ¡Ahí era el chino! ¡El chiva, el chiva! ¡Ven pa' acá, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Cayoken! ¡Oy, qué chucha! ¿Cómo te volviste así? ¡Cayoken, ven! ¡Oh, salga! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Que fue mano! ¡Oh, bueno! ¡Oy! ¡Au! ¡Ae! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Bota el barrio, mancha! ¡Bota, bota, bota! ¡Bota la lesión! ¡A mí no! ¡Boto! ¡No puedo! ¡Escapa de la bomba! ¡Escapa de la bomba! ¡Escapa de esa bomba! ¡Asupare! ¡No, no! ¡Botalo! ¡Botalo! ¡Dios mío! ¡Cómo se bota, huevón! ¡Oh, eres muy traidor de lo juro! ¡Botalo! ¡Agárrate con click y espacio sin soltar! ¡Click y espacio sin soltar después! ¡No pude! ¡El pato de la bomba! ¡El pato de la bomba! ¡Con click izquierdo o derecho? ¡Ya ven, ya! ¡Cacas! ¡Sapareo! ¡Otro mapa, otro mapa! ¡Hay uno de un avión! ¿En qué? ¡No sé! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Au! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Muere! ¡Huy ahora! ¡Oye, chaval! ¡Oye, chaval! ¡Oye, chaval! ¡Oye, chaval! ¡Ya te cagaste, ya! ¡Me quieres pegar a mí, creo, bro! ¡Estás hueveando, loco! ¡Estás hueveando, loco! ¡Yo estoy hueveando, nomás! ¡Por eso estoy perdiendo! ¡Menos Juan, en serio! ¡Me he empocado, me he empocado! ¡Me he empocado, me he empocado! ¡Me he empocado, me he empocado! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Toma, cabezazo! ¡La tengo acá! ¡Mira! ¡Uf! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Dos rochas! ¡Déjala! ¡Cabezazo! ¡Ay! ¡Ya, ven, ven, ven! ¡Está bien! ¡Cabezapada! ¡Cabezapada! ¿No ve? ¿No ve? ¡No puedo subir! ¿O no le han kické al chino? ¡No! ¡Felé, huevón! ¡Es que no sube! ¡Yere, yere, yere! ¡Me morí! ¡Sí! ¡No, Ivo! ¡No, Ivo! ¡No, Ivo! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Viejo, viejo! ¡Tal, peco mancha! ¿Qué chulo tiene entre patos, viejo? ¡Al chino! ¡Le estoy dando, mano! ¡Mira! ¡Entre patos, viejo! ¡Dime! ¡Oy! 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 ¡Que congeleo! ¡Ay! Un duro pero no para solo cero! Sssssssssjssssssssssssss ! Tío, que ThiKuuANAUUn n встречo de crack! Ño pots take up SP bedroom! No! A mine.. Mira, me he congelado! Ssssssssssssssssssssssssjssssssssssssssssssss Oh Madre este lechero Oh Ay Que lechero este huevo Se hace inmi se hace inmi se hace inmi Le hice caer Le hice caer le hice caer Oh oh llora que fue Se hace sal Bueno tae inmi tae inmi el otro huevo Oste el otro huevo va Otro estrio otro estrio Deja de jugar Oye Que lechero este Oye ta inmi que como se hace inmi huevo No joda Matale al chino huevo Como lo agarro como lo agarro Oye que lechero este el plátano Deja de jugar Si le se lo juro Ah que vagoso No joda Si huevo Te haces el territorio ahí Que chucha me ha tirado un platanazo en la cabeza huevo Te haces el territorio Que cagones que son se lo juro Iza ha sido Iza Iza Oh Iza por que es asi Que hace gordo Iza tranquila Oye al chino mano Hay que hacer pecado Uy Tomalo 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 Oye al chino No voy botalo al chino Bótalo al chino pe Ese chino esta cagado Me sigue Ivo O esa gueta agarra Bota al viejo no Bota al chino Que me sigue Ivo Me sigue Bota al chino Short jojo Muchachori que asi me echas a la caja conm HD Madonna este imesil del osito sin querer me baja a mi No se puede golpear Sal sal no se acabo soy mula esta madre me congelé no manche te vas a resbalar mira voy a votar repare 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 venga a votar lo pez al iron chino no seas ese huevon del ronchat lo salva al iron chino que es eso mira se me echa el golaire que peor esta cagado que haces mano lo que hacias dime dime no se ve oh saca que puta baboso mata la toro 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 a mi no mata la toro mata la toro sube sube ya bien 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 murio el chino y ahora asistente todos contra todos como se sube mario agarro a quien agarro a quien agarro a quien agarro a quien no se puede como se sube manté presionar espacio como sabes si nunca ha jugado porque le he necesitado tutorial si 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 tutorial quien quiere comer ese le mando un pescado quien quiere un pescadito esa un pescadito esa no quieres que es miren 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 oh ibo es igual de roncha fijo 20 lucas peor te da mitad de mitad después te vienes su string a ver ay weao ya que asco la va a hacer ya comanche somos del norte salimos a ibo en mi carro voy de ibo ves ay oye oye que oh hermano me hundio huevo a jugar forma mierda pasa comanche deja perronchas dejame divertirme hermano estoy bajando mi pepa tranquilo casi quité oye oye a ver y sacate para ahí tomando un platanito mira 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 oye 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 tienen que subir al submarino la parte de arriba si oye una vez que ya suena suban al submarino suban 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 yo me subía me morí no le di no le di ahí huevon meto palo a todo creo que me han baiteado huevon ay ay bájatele 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 chino huevon mira la bomba a la parte amarilla suban al submarino una bomba suban al submarino una bomba ya isa mete el puñete mete el puñete iza ahí es sube oye ese huevon tiene miedo y a la flaca se tira no mas está volviendo está volviendo metenle plátano oye huevon mira ese huevon mira ese huevon mira ese huevon mira ese huevon toma toma ese huevon ese huevon oye 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 iza 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 muro mira ese huevon me estan abuseando bro ya iza iza ay joda iza noooo tu madre tiene un plátano iwo mete el plátano mete el plátano no ya me dejo no no tiene plátano o no iu iu ese iu o eres malo iu Oye, ¿por qué yo estoy segundo puesto en la tabla, eh? Eso no puedo decir que me he defendido, nada más Ahora si mano Dale ahí, Comanche, el AOE te va a botar del misil El AOE del misil El AOE del misil te va a botar, Comanche Comanche, los dos al mismo tiempo Uy, yara Ven, Comanche, estoy acá atrás Ven, ven, ven Te llevo un poder, mira Chaca ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dime ¿Tú crees que me ha... ¡Ah! Vamos a aplastar Vamos a hacer el misil Vamos a hacer el misil ¿Qué fue? Por eso soy... Lo quemó Sube, sube, sube Ven para acá, Isa ¿Por qué me pegas? No Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Qué mal, huevo Sube, sube, sube Uy, al amo a mano No, comanche Soy muy goce en este, huevo No, comanche El chino esta arriba ya weon Ese Ivo mira cabro Ivo por que te corres Oye que? No concha sube Puedes botar el chino que esta arriba solo Por que no se como subieron Cobroncha sube ah no se como subieron Cómo se suelta Bótalo Ivo Ivo Ahí lo hago Mente ni un bombazo no tiene un bombazo Vente vente Que es ahí 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 acarra mi bomba Que es ahí que es ahí que es ahí Nooo Te lo mando Jerico te lo mando Jerico ahí ah Ay era un chino Uy era era no no Dejo que te lo sacaban Que te lo haces ahí que es 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 ahí Pobita Ahí está ahí está Mare Pescao 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 Nooo No me agarres, pero hermano No, ¿por qué salté? Porque estaba furiendo No, ¿quién subió aquí? Voy a ganar yo, voy a ganar yo ¡Déjeme ganar! Ganó, comanche No gané, huele No gané, huele No seas pendejo ¿Cómo ganaste, hueleon? ¿Quién votar ahí, huele, por favor? ¡Fuera, hueleon! ¡Que tiene los cachitos, mira! ¡Sapen, comanche! ¡Me estaba apuntando a Ivo! Ya te cagaste, ya no, viejo Con tu primo Comanche, no, huevón, te va a votar Comanche, no sé, bro ¿Por qué no lo estás comiendo? Ya, te dije, te dije, te dije ¡Ohhh! ¡Ivo, Ivo! ¡Hala, caja! ¡Mira, caja! ¡No, te ganó, mambo! ¡Bota, bota, bota! ¡Oh mira, bro! ¡Bota, bota! ¡Sube, sube, sube! ¡Cágalo, cágalo, mano! ¡No vas a pagar tu malcriadeta! ¡Sube, pibu! ¡Bota, bota! ¡A ver! ¡SUBE! ¡UH, empezó de causa! ¡Vive sube! Sube, sube Sube Me voy a conversión Me voy a conversar Me voy a conversar Me tengo agarrado Lo hice de la Goku Chaca, ¿que tienes imbécil? ¿No quieres ganar? Ahí vas a ganar No quiero No, no quiero, no quiero. Oye, es un maboso. Ya, 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 ya. No suente ese click. No suente ese click. ¡Aaah! ¡Otra! ¡Tres, dos, dos! ¡Miren esto, gente! ¡Miren esto, gente! ¡Oy, le metió la bomba adentro! ¡Va a volar! ¡Arochito, hablamos! ¡Hala, mierda! ¡Jajajaja! ¡Kopanche, p***me bien, ah! ¡Gana, gana! Estoy ahí, estoy ahí. ¡Qué asco! ¡Mira, se está dejando! ¡Oh, qué asco ese Aaron Chino! ¡Mira! ¡Es sucriptor de manes! ¡Se ha puesto de espaldas! ¡Kopanche va a perder lo peor, amigo! ¡Y cómo se sube, güey! ¡Qué asco eres, Kopanche! ¡Te lo puedo curar! ¡No puede! ¡Asu, que tal, huevón! ¡No lo puedo! ¡Ah, hay, 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 hay! ¡Ah, ah, sube! ¡Oh, f*** de p***! ¡No hay ganó, no hay ganó! ¡Gané! ¡Oh, gané! ¡Tras, dos! Ya sabes, todo ahí, güey. ¡Todo ahí, güey! ¡No está nada! ¡Voy al lado, güey! ¡Voy al lado, güey! ¡Voy al lado, güey! ¡Voy al lado, güey! ¡Chápalo, chápalo, chápalo! ¡En para acá, yo le chápalo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Indi N exiting recordando! Cuidado ahí! ¡Voy al lado, güey! ¡No! ¡Seите, Alejo! ¡Voy al lado, güey! ¡Voy al lado! ¡No teatro! ¡Yagan clickles? Oigan! ¡Gracias de ganó, duos! ¡Bweey! ¡Y, famacilia! Que os sub McG infection. ¡No te sesions! mantepe si no hay click asi click ah peguo estas de esa sal mantepe si no no entiende el comando no que no subo varo ahi ya con los dos ahi se hizo ahi esta mano que no se no 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 ya aléjate aléjate a mi me diste huevo oh oh yare 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 dale yeare yare 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 da levo que hace viejo dale fe paposo dale frente lo suelta propos Si dale yare no seas idiota añare Hacca que no suba isa Por qué me agarras. C schaffen. No lo salte, man. A thought it was with peace. Viene, m nutritivo. No me aceite. agarra el nada mi torito A ver, no me toquen, no me toquen No me toquen, no me toquen No me toquen, no me toquen Oh Isa, ah su madre Oh Es bien, eh Es como una bomba Es como una bomba Ay, con sartén Oh Oh man, Isa me ha chapao Distraído Cagazo Lo que hace es igual Tengo un arma 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 No quiero, no deseo, no neelo No apetezco No 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 Comanche Comanche No 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 Mátalo para que nadie gane Mira, ¿te das cuenta gorro como te resbala? No aguanta esa huevá Bueno ya es hora de jugar a la Segurola ¿A la Segurola? ¡Míresen mi chaval! ¡Volvete a ver el chat! ¡Volvete a ver el chat! ¡Volvete a ver el chat! ¡Volvete a ver! ¡Volvete a ver! ¡Volvete a ver! ¡No! ¿Tú tome? ¿Tú tome? ¿Tú tome? ¿Qué más quieres? ¡Vive visión! ¡Mira que hace! ¡Mira este idiota! ¡Le dan al shaka y me cae a mi! ¡No! ¡No! ¡Que se tire! ¡Que se tire! ¡Que se tire! A ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Ahora te juro que tú chopas toda la energía! ¡Tú chopas toda la energía! Ya te lo puedo robar Ya me voto No, esta madre Ah, esta madre ya ¡Mire, Timbex! ¡Obsito! No estas armas ¡Qué rico ese golpe! ¡Oye, oye, oye! ¿Quién me votaba? Ahora sí, Isa, ahora sí ¡Isa! ¡Boten a Isa, voten a Isa, por favor! ¿Van a votar a Isa? No, a tryhard, no, a tryhard ¡Mira, Isa! ¡Mira, Isa! ¡Mira lo que haces! ¡Ah, Isa! ¡Ah, Isa! ¡Boten ahí! ¡Está herido! ¿Qué te digo? ¡Mando, votea! ¡Mierda! Esto viene de Isa, me coge y me mata, bueno ¡Ya no! ¡Un boncinito! ¡Eso, cabezo! ¡Eso, cabezo! ¿Cómo haces para meter un puñete así, igual? ¿No te vote, Isa? ¡No! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes, Isa? ¿Qué te ha hecho? ¡Dime! ¡Mátalo, vándalo yo un poquito, güey! ¡Ya! ¡Te crees mala, no! ¡Te crees mala, dime! ¡Me cagaste ya! ¡Ahora, ahora! ¡Te llevo conmigo! ¡Te llevo conmigo! ¡Me cortaba! ¡Sorri, primo! ¡Sorri, primo! ¡Puta que! ¡Uy! ¡Se me entró, güey! ¡Oigo! ¡No, peco, manche! ¡Cómo me pido eso! ¡Che! ¡Primo! 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 ¡Es malo, ¿no? ¡Primo! 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 ¡Perdón! ¡ Prison mate! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Perdóname, perdóname! ¡Perdóname! 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 ¡Perdóname, perdóname! ¡G Teraz! ¡Que va a eso! ¡Que cosa! ¡Evo mete un puñetico de fiesta y se me bota! Muchas vez no se... Apenas inicia me mete un puñete y voy volando, güey! ¡¿Cómo se creó eso?! ¡¿Cómo se creó eso?! Es que lo dejame Fliquete nomás Es que estreA se va a matar 100 veces Juegos, vamos a ver Eh, jajajajaja Yo se cago ya No lo vamos a tener problemado Bueno, bueno, bueno Oh, ¿puedo dejar de botarme? ¿Cómo esquiva? Ya, 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 ya ¿Cómo esquiva? ¡Chaca! Sí, sé Sí, sé ¿Qué es el LIMO? Me dejó ¿En la liga? ¿En la liga? oye que no gane Iza si no pueda ganar no, 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 no déjame no, puto gordo, demuestra por favor gordito, gordito A Iza, A Iza Gord tiene 2 vamos a te le botes a Iza gordo A Iza, no al iron, chino caímosis caímosis Bien gordo, bien gordo, ese gordo es boxeador, empezó a esquivar No Mira esta vez Sería una pena que te lancen un pesca a mano Uy, sería una pena que en la nada te caiga un plato Esto es muy desagradable Se quiere botar de nuevo, te creo que es pendejo Chaca Uy, chaca ¿Qué pasó amor? Uy, 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 no, 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 no Osito, sal, 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 sal Osito, sal, pero es que eres igual de Bow, ¿no? Tomare, tomare, tomare Si, huevo Que cabrón eres, huevo Yo eres chivolotechis Ahí huevo, gordo, huevo No, 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 no Déjeme, déjeme, me voy a botar de nuevo No, 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 ahí huevo, ahí huevo Comanche, tú no mueras, Comanche Comanche, tú no mueras, Comanche Comanche, Comanche Quédate vivo, quédate vivo, ya está Ya, que se tira ahí lo chino No, que se tira ahí lo chino, ya Uy, qué cabrón Este está haciendo el 3-2-2, no jodan P No, no, no Iza, Iza, ¿qué tienes? Iza, no juegas Iza, deja jugar Tiene que ganar Quintecca Quintecca tiene que ganar No, puta madre Que idiota Cómo me mató, este es bruto A Iza, maten, maten a Iza Iza, ay, mira Iza Osito, 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 osito Osito, gana, osito Lo vas a matar, lo vas a matar Ay, como Metele puñete, osito Que haces, Iza Párate, párate, párate No sé votar, hermano Le ganaba, ¿no? No vale, huevón Y esa me está haciendo focus Y ahora sí Escucha, hermanito ¿Qué fue, mi bro? Te voy a hacer lo mismo cuando dejemos otra Tú cagaste, mira, escúchame Graba esta huevada, el próximo reto de streamer Voy a ver tu cara de huevón y voy a bailar Voy a bailar guay, ¿no? Y timba al mismo tiempo Al mismo tiempo Una timpita Vas a ver, se me ha matado Comenzaba, metí un puñete y me mandaba el piso en una Como pendejo de culo Cuatro veces, sí, bro, vas a ver Oh, yo no sabía Oh, avisen, Pe, que Isa sabía jugar Así, cómo nos había agotado Como cuatro veces Isa, tú sabes jugar bien, ¿no? Estás en la que no sabes jugar, ¿no? No, esa es la primera vez que lo juego Yo primera vez, hoy estoy muy bruto Ya, escúchame, ya hablamos En esta, en esta Ya hablamos, ya ¿Y ya fue ya? ¿Acabó? Ya se fueron todos, no estamos solos de acá Ya no hay nadie Ah, ok Ah, sí, no nos queda Ya vamos a dormir, ya Bueno, chao Chao